¡Eeeh! ¿Y qué pasa este hablaría? Bienvenidos a un nuevo episodio de Destiny 2 Y estamos como estáis viendo en la villa y... bueno pues... por aquí la verdad es que no hay mucho que hacer, la verdad A ver, al terminar el último episodio creo que estuve... veis que estuve quitando todas las cosas que ya no me servían, ¿vale? Simplemente me he quedado con lo mejor que tengo de cada cosa Y después en el tema de armas pues me he quedado una de cada tipo, ¿vale? Tengo un fusil de... un semi-automático, uno automático, otras ráfagas Después aquí tengo un... revólver, pistolas, un fusil automático, un francotirador y una escopeta aquí Y bueno, las carcasas de espectro sé que me las voy a quedar todas Pero bueno, estáis viendo que más o menos pues... he quitado todo lo que no sirve Y además tengo también cuatro puntos de mejora con las que puedo mejorar varias cosas Podría comprar alguna de estas... bueno, podría conseguir alguna de estas que no comprar O podría también conseguir estos otros saltos Eh... claro, coger el salto lateral... claro, coger el salto lateral pierdo el salto de altura No sé yo qué es mejor, la verdad, pienso que es mejor el otro Pero bueno, ya veremos esto también... veis que me hace falta nivel 7 para la evasión del jugador Y tenemos aquí las... los otros dos granadas que bueno... Las puedo... las puedo coger, de hecho las voy a coger Porque total, no tengo ahora mismo otra cosa en la que gastar esto Y la verdad es que no sé cuál es mejor Mmm... granada de flujo... a ver, se divide al impactar y crea varios proyectiles que buscan a los enemigos Yo creo que esta es la mejor, la granada saltarina que teníamos es la mejor que hay Y después no podemos conseguir nada, porque esto hace falta nivel 6, esto nivel 7 Y por aquí, por este lado, eh... no sale nada No parece que se pueda desbloquear nada aún También tenemos esto de aquí, pero esto de aquí tampoco veis que hasta nivel 8 no podemos hacer nada Así que nada, visto todo esto, visto que ya he vendido todo lo que me sobraba, por así decirlo Bueno, pues podemos pasar a... podemos pasar a otra cosa Pero no, antes vamos a ir aquí a información Porque no sé si tengo algo, porque canjé los códigos, recuerdo que canjé los códigos Pero aquí no me han dado nada a mí nada Vamos a ver si hay algo aquí No tengo nada Pues nada, pues si no tengo nada, pues nada, nos vamos a la órbita Y continuamos, ¿vale? Continuamos con esa zona muerta europea En la que voy, pues bueno, pues seguiremos con la historia En el anterior episodio hicimos una misión secundaria Hicimos un par de eventos también Y hoy vamos a continuar con lo que viene a ser la historia principal En principio la serie va a ser simplemente la historia principal, pero bueno También se puede hacer la misión secundaria, si eso, ¿no? ¿Por qué no? Tampoco... no es algo que moleste, vaya Eh... vamos a... tenemos que ir hasta aquí Eh... hasta esta misión de combustión Pero primero tenemos que aterrizar en Troslandia Aterrizamos ahí Y ya cuando lleguemos allí, pues... vamos para allá andando Supongo El tema de los vehículos sería bastante bueno, ¿eh? Porque cuando hay que moverse a distancias lejanas, tío Ir andando... molesta No es que moleste, es que se hace pesado, tío Se hacen muy largos los caminos No sé en qué momento nos harán los vehículos, pero espero que no tarden demasiado Eh... bueno, pues... Iba a comentar Iba a comentar, al principio vamos a subir un vídeo al día, ¿vale? Un vídeo al día, voy a intentarlo, porque... El viernes empiezo ya las clases Pero intentaré, intentaré eso Voy a subir un vídeo al día También sabéis que llega... Llega el PS este jueves Y... Poco tiempo después llega el FIFA Así que... habrá que ver Habrá que ver Por aquí hay enemigos Se miró a los... No le ha dado No le ha dado, ahora sí Vale, eh... La misión se me lo recuerdo mal Estaba aquí adelante Así que vamos a ir... Vamos a ir por allá Estaba por aquí la misión, ¿no? Sí, aquí está la misión Tiene enemigos Hay bastantes enemigos por ahí fuera, pero bueno Vamos a iniciarla, a ver Eh... Hawthor espera en el des... En el despeñadero que hay sobre las minas de sal Ayúdala a correr la voz Reunión en la villa Vale, pues vamos a iniciar la misión Y vamos a ver qué tenemos Bueno, no tenemos nada Veo que los tiempos de carga son un poco... Un poco largos Un poco largos, eh No sé el motivo exacto por lo que... Tarda tanto Pero tarda, tarda Es una realidad que tarda A ver, eh... Todo esto para sacarme del mismo sitio A ver A ver, a ver, a ver Estoy, estoy... Estoy fallando bastante, ¿vale? Vale Eh... Poco a poco, ¿vale? Hostias No te esperaba yo aquí Para acá, ven para acá Escoria Oh, bueno Por listo Bueno, vamos a pillar las armas estas Eh... Un francotirador Vale, fusil de la zona muerta Ya miraré después el ataque y todo eso ¿Pero aquí hay enemigos? Sí, míralo Hostia, pero cuánto hay aquí ¿Hay más? Me marca como que hay más aquí arriba Y ahí está, vaya O sea, que sé que hay más Vale, no hay nada por aquí para coger No, no hay ningún botín Pues nada Bajamos Eh... No es por aquí Es por allí adelante ¿Dónde me he metido? Vale Ya está Eh... Es por aquí adelante Así que vamos a ir por aquí Eh... Hostia, ¿eso qué es? No sé lo que es, pero no parece... No me parece que me vaya a tocar, vaya Vale, vamos para... Vamos por aquí Oye, Dev Sigo aquí en la montaña Con este transmisor averiado ¿Dónde está el amplificador de señal? Nuestro nuevo amigo guardián está en camino Ya estoy demasiado viejo Para sacarte las castañas del fuego, Asura, ya Por fin Admite que es viejo Me salvaste el pellejo una vez Y nunca dejarás de recordármelo No querrás decir una vez por semana Por tu culpa tengo canas Sí, sí Sigue hablando, abuelo Vale, tiene un cachondeo aquí montado Suraya y Debrin Pero bueno Eh... Vamos a obviarlos un poco Porque ahora tenemos bastantes enemigos por aquí Demasiados de hecho He visto uno allí Míralo Vale, fuera ese ¿Dónde vas, escoria? Venga, fuera Vale, había otro más Que no he podido alcanzar ¡Hostias! Vale Eh... Joder, muchísimos, eh A ver No es que sea complicado, ¿vale? Son pocos Y las escorias Quizás la cabeza mueren con un tiro Pero Son un poco molestos Había uno por allí Venga, fuera Venga, fuera El que había allí ¿Qué? ¿Se asoma? ¿No se asoma? El que había allí No sé si se asoma o no Lo que estoy viendo Es que no paran De salir enemigos, eh Vale Parece que podemos avanzar un poco Míralo Te he visto Toma A través del coche, crack Y míralo Dónde están los otros Aquí abajo hay uno Y aquí hay otro Vale Intento darles en la cabeza Porque si le daré en la cabeza Algo con todo un tiro Y me ahorro balas Eh... ¿Ya no queda nada de aquí? No No queda nada de aquí Voy a echarle un ojo rápido A ver si hay algún botín Que me deje por aquí No parece que haya nada, ¿no? No, no parece que haya nada Vale, pues vamos a usar el ascensor Y ya está Eh... Llamar al ascensor Ahí veis Ahí veis que cae Joder Como caído, ¿no? Como caído el ascensor Tendremos que encontrar otro camino Para llegar a Hawthorne Sí, supongo Abrir portón A ver Esto se abre Sí Cuidado Los caídos son carroñeros De primer orden Lucharán por cualquier cosa Sobre la que puedan poner Sus sucias carras Vale, pues vamos a seguir Habiendo caídos por aquí Así que Habrá que ir con cuidado Hombre ¿Qué tal? Venga, yo aquí no me voy a cortar Venga Venga, vamos a empezar aquí a disparar He visto gente ya al fondo Vuelto este Ahí a ese le he dado Mierda Me ha quedado sin balas A ver, le podría meter con el Franco ¿Dónde se mete? ¿Eso es un capitán? Tiene toda pinta, ¿no? Hostias ¿Qué es eso? No sé qué ha sido eso, pero Está muerto ya Muere Eh... Lo de allá al fondo creo que es un capitán No Me haría mucha gracia que lo fuese Pero tiene toda pinta Vamos a pillar esta munición de aquí Venga, le saltamos aquí en la cara Míralo ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Crack Vamos a tirarla super y ya está Fuera A ver, ¿dónde estáis? No os escondáis Venga, 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 fuera Ya está Tío, esto es una... Esto es una maravilla, ¿eh? Esto es una maravilla A ver, por aquí no hay nadie, ¿no? No hay nadie, pero hay balas que me vendrían bien Porque estoy gastando bastante Vale Este... Este fusil, tío Este fusil es... Es increíble, tío Revienta muchísimo Vale, es por aquí abajo, ¿no? Reaparición limitada Ojo Zona... Zona ya... Chunga Zona ya peligrosa Estamos a las minas de sal Zona restringida Vamos a deslizarnos por aquí ¿Qué pasa aquí? Recoger fusil de francotirador Ah, vale Me han visto, ¿no? Sí, me han visto A ver No quiero fallar tantas balas A ver Joder, está lleno eso, ¿eh? Vamos a tirar una granadita Vamos a tirar una granadita Que vaya ahí matándonos cuantos A ver, vándalo Estate quieto Fuera Vale, ¿qué más? Escoria Fuera Eso que es otro vándalo Vamos a tirar este guijón Que está un poco pesado Vale Eh... Joder ¿Pero van a parar de salir enemigos o qué? A ver, guijones Aguijones Eso es un poco pesados Fuera Uf Está lleno esto de enemigos, ¿eh? Oye, para subir de nivel Está bastante bien Para subir de nivel Está bastante bien A ver Venga Caeis todos ya Gracias Eh... Listo, ¿no? Parece que no nos hemos terminado Vale ¿Por dónde hay que ir? Buena pregunta Hay que seguir bajando Hay que ir a la derecha Hay que ir a un arma O un equipamiento Vale, ¿esto aquí qué es? Esto no es nada Inmune Inmune ¿Cómo que inmune? ¿Esto qué es? A ver, aquí abajo tampoco ¿No? Inmune No sé qué será, pero... Pero es inmune, vaya Eh... Habrá que seguir bajando Entiendo, ¿no? Entiendo que hay que seguir bajando No hay otro camino Vaya Hostias, tío Que me estoy yendo por abajo ¿Habéis visto eso, tío? Que me estaban empujando por abajo ¡Hostias! ¿En serio? ¿En serio no me estoy dando, tío? Madre mía Vale, ya ha caído Esta luz de aquí Esto... Son focos, sin más Vale Ven para acá Vale, fuera Aquí hay munición Vamos a pillarla Vamos a pillar todo esto Munición del franco la tengo Entera Vale, pues... Si la tengo entera No puedo hacer nada Vaya ¿Y ahora qué? Me tendría que tirar por aquí Entiendo, ¿no? Vale Los vándalos estos que caigan Madre mía Se ve muy oscuro esto, ¿eh? Esto está... Me estoy dando, tío No jodas Me he dado en un pie Vale Eh... ¿Dónde está? Bueno, no sé si lo he matado Pero creo que sí Vale, vamos a seguir bajando Está muy oscuro esto ¿Y esto? Te alegrará saber Que puedo ver a los caídos Huyendo de la mina Parece que de verdad Has golpeado el avispero ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo pasó esto? ¡Uf! ¡Joder! ¿Cómo pasó esta mierda? A ver, esto lo puedo pasar por aquí Parece Vale Hostias Qué guapo está esto, ¿no? Bueno Está guapo Si lo pasas bien No sé con qué he chocado La verdad Es complicado, ¿vale? Es complicado Hostias Qué chungo es esto, ¿no? Ah, vale Pero una vez que te daña Ya no te pueden volver a dar Vale Eso por lo menos Se agradece Pero vaya Que aún así es Muy chungo A ver, aquí se puede subir No sé si se puede subir Por algún motivo en especial Pero vaya A ver Es que, tío Es que Tampoco se vea Tampoco es que se vea esto aquí Muy bien Si hubiese Si por lo menos hubiese iluminación Si por lo menos La iluminación fuese correcta No habría tantos problemas Vale, corre Corre Ah, no Si no Joder Estaba sonando ya Luego, tío Pensaba que iba a explotar otra vez Vale Bueno, he muerto una vez Pero No, no he muerto más Vamos a agarrarlo por bueno Vale Zona restringida Zona de reaparición limitada Se te da bien Casi tanto como a Luis Eh, ¿quién es Luis? No sé quién es Luis Pero vaya Vamos a llamar al ascensor Por aquí estoy viendo Que se puede subir Ah, no Hay unas escaleras Pero no puede Adiós Vale, vamos a intentar matar A ese sirviente rápido Joder, me he dejado el cargador entero Y sigue vivo Vale, ya está Ya con el sirviente fuera Va a haber menos problemas Vale Eh, las escorias No van a dar problemas Muere Muere Joder No paran de venir, eh Vamos a intentar cubrirnos un poco Porque Vaya A ver, este bándalo cae ¿Qué más? Más bándalos ¿Qué más bándalos que caen? Ya ves tú Hostia, ¿quién me ha dado? He visto Os he visto Venga, subid por aquí Venga, subid por aquí Venga, ¿os movéis ustedes o me muevo yo? Nada, tío Me tendré que mover yo Hola, ¿dónde estás? No sé dónde está No sé dónde se ha metido ¿Eso era un sirviente? Hostia ¿Eso qué era, tío? No sé si es un sirviente Pero tiene toda la pinta Vaya Sí, sí, sí Lo es, lo es Vale, tranquilidad Vale, tranquilidad Hay un bándalo allí arriba Acampado Hostia, cuidado Que me va a disparar Desde ahí no sé Si es capaz de darme No sé qué está haciendo La verdad Hostia Eso me ha dado Eso me ha dado Eso me ha dado Escoria Resistente Pues escoria resistente Ya no resiste tanto Vale, yo creo que han dejado un arma Vale, el sirviente cae No sé qué más queda Pero creo que han dejado un arma aquí Vamos a ir a por ella Y de todas formas Tenemos que ir a por ella Vaya Porque si no Estos no se mueven No sé si tengo uno detrás Pero parece, ¿no? No sé qué me estaba dando Aquí detrás hay alguien No parece que haya nadie Hombre, otro sirviente allí Venga, fuera sirviente Vale, aquí está el arma que decía Vale, capa de carroñero Bueno, no es un arma No es una capa Pero... Da igual Hostias Eh... Han salido por allí, tío Han salido por allí A ver, a ver, a ver Tío, no paran de salir, eh No paran de salir Por todos lados, tío Han salido por donde estaba yo antes Inmune ¿Qué le está haciendo Para que sea inmune? No sé qué le está haciendo Para que sea inmune, pero... ¿Qué es eso? A ver, bándalo Ven para acá Vale, eh... Es complicado esto, eh Ese sirviente... Se le ve Se le ve chungo Al sirviente ese Joder, en serio Que tío, no... ¿Cuántos tiros le he fallado Al aguijón ese? Increíble Venga, este le meto Desde la cadera Y a este... Madre mía La que me está dando El colega este, ¿no? La que me está dando El sirviente ese, ¿no? Venga, 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 venga Se viene muy arriba, tío Eh... Kirix 16, ¿no? O algo así pone ¿Dónde está? A ver, voy a matar a este guijón Vale, está ahí Vale, ese es el transportado ¿Dónde está ahora? Vale, vale, vale Le queda... Ya le queda poco de vida Ya le queda poco de vida Creo que eso lo queda a él Vale, ha caído ya, ¿no? Ha caído ya No, ha quedado más gente Quedaban estos aguijones Que son un poco pesados Vale, pues... Perfecto, lo tenemos ahí, ¿eh? Lo tenemos ahí ya, vale Nos hemos cargado ese último sirviente Y ahora nos vamos al ascensor Venga, vamos para allá Reúntate con Hawthor Con Hawthor Vamos para allá A ver, ¿qué hay que hacer aquí? ¡Hostias! Voy a disparar por si acaso Porque yo no sé si vamos a salir de aquí a tiempo Sí, parece que sí, ¿no? Madre mía Una granada ahí puede hacer estragos, ¿eh? ¡Wow! He subido bastante experiencia, ¿eh? No sé cuántos habrán matado, pero... No cuántos han caído, seguro Vale, pues listo No, listo no Listo no Ya sabía que esto... Si se podía disparar era por algo Míralo Míralo que si es por algo A ver, hijones, caer Vale, fuera No hay más Vamos a juntar a ese vándalo Lo más preocupante son los aguijones Que son los que me van a seguir Pero... Si me quito a los vándalos también Pues mejor Vale, parece que ya vamos a llegar arriba, ¿no? Ya no se puede disparar en esta zona ¿Nos vamos a reunir con Hawthor? Sí ¿Y se sale por aquí? Sí Vale, pues vamos por fuera No parece que haya nada por aquí Date prisa con ese amplificador Terminemos de conectar la red de comunicaciones Vale Vale, vale No se me subirá Vale, aquí está Hawthorne, ¿no? Ahora, ¿qué tal? Ahí veíamos que había otro ascensor Y aquí vamos a conectar ahora a la red de comunicaciones, ¿no? Lo lograste Luis ha perdido la apuesta Muy bien Veamos si funciona Si leí el manual correctamente Hay una señal entrante Guardianos Guardianos La ciudad ha caído Si queda luz en el sistema Nos reuniremos en Titán Sed valientes Guardianos La ciudad ha caído Zavala está vivo Si salimos ahora No podéis ir a Titán Hay refugiados en camino Tenemos a la Legión Roja por un lado A los caídos por otro Pero hemos recuperado nuestros poderes Para recuperar la ciudad La ciudad ha caído Hawthorne Volveremos Y no volveremos solos Pues ya sabéis dónde encontrarme Wow Pues parece que nos vamos a ir Parece que nos vamos a ir Con Zavala Un grande Zavala Esto es Ahorra los tiempos a los dos Y mátame de una vez por todas Para ser conocido como el orador Tienes muy pocas cosas que decir Sabemos que uno de tus guardianes Ha conseguido recuperar su luz Dices no tener poder sobre el viajero Pero Ocurre esto Ayúdame a entenderlo Orador La luz vive en todas las cosas que ves Puedes bloquearla O atraparla Pero siempre encontrará el camino Y el viajero Y el viajero Se defenderá El viajero Llevo años estudiándolo Los mundos que ha tocado Su poder sobre la vida y la muerte No somos tan distintos El viajero y yo No te pareces en nada No te pareces en nada el viajero En nada ¿Crees que tienes poder? ¿Control? Conozco a los de tu calaña Empezaste sin nada Y acabarás sin nada Si el viajero realmente eligió a la humanidad y a los guardianes No hay razón para no abrirlo Rebuscar en su interior Arrancarle la luz Y reducir este sistema A cenizas Solo los elegidos por el viajero Podrán renacer en la luz Si Si, eso lo sé Por eso he conquistado tu planeta Y por eso sigues con vida El viajero me elegirá Orador Y tú Me vas a decir Cómo lograrlo Un final bastante interesante Para este episodio Para este episodio Porque este episodio va a acabar aquí En cuanto volvamos a la villa O volvamos a donde sea En principio vamos a volver a la villa No No lo sé Pero vaya Sin duda interesante Muy interesante esto de Gaul Con el orador El viajero Quiero conocer más esta historia Pero poco a poco No hay que tomárselo con No hay que ir con prisa Hay que tomárselo con calma Y eso que estamos haciendo Es lo que vamos a seguir haciendo Titán Nuevo mundo y misión disponibles Titán es una luna de Saturno La colonizaron en la edad de oro Y la abandonaron durante el colapso Ahora hay grandes arqueologías Llenas de conocimiento Perdido Y tesoros Que se unen lentamente En las profundidades De los océanos de Metano Usa la carta estelar Para viajar a Titán Y encontrar a Zabala Me están disparando Tío Estando dentro de la iglesia Es increíble Vale pues Como he dicho antes Por aquí Lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!